Podría haberla matado, miren. Mehmet. ¿Por qué no lo atraparon? Cariño, ya es suficiente. Porque tenía una pistola. Ya está bien, se pueden callar. Escucha, yo estoy bien, tranquilízate. No es un buen momento para hablar de eso. Amor, estamos todos juntos. No es eso lo que importa. Mehmet, cálmate, me estás asustando. No estoy preparada para despedirme, abuelo. Abuelito, te debo mi vida, abuelo. No hay manera de agradecerte todo lo que me diste. ¿Abuelo? ¿Abuelo? Abuelito, abuelito, enfermera. Por favor, que alguien venga, algo está pasando. Abuelo, por favor, despierta. ¡Enfermera! No, 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 no ¡Gracias!